Bueno, Encarna, te veo bastante bien acompañada. Hombre, claro. Tus dos invitados. Esto a mí me va a traer buena suerte. Yo voy a poner el décimo, lo voy a poner aquí, en este nuevo trabajo de Cantoría, que es el primero. Y como se estrenan y se están estrenando con mucha suerte, yo voy a dejar el décimo por si acaso, justo en medio de este CD, que algo bueno se me va a pegar de ellos. Están con nosotros, bueno, gracias Marta, están con nosotros Jorge Lozana y Valentín Miralles de Cantoría. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué significa Cantoría, por cierto? Cantoría viene como de factoría de canto, es una manera de experimentar con la voz, con las emociones, a través de cantar. Y eso es lo que vais a hacer con nosotros estos tres días, hoy, mañana y pasado, que van a ofrecer tres conciertos, ahora vamos a decir los lugares donde van a estar. ¿Eso es lo que nos vais a hacer, experimentar sensaciones a través de vuestra voz? Sí, eso es lo que vamos a intentar. Nosotros tenemos tres conciertos, como bien hemos dicho, esta tarde, esta noche, a las 8 de la noche, en el Palacio Almudí de aquí de Murcia, mañana en Librilla y pasado mañana en Librilla. Bueno, este proyecto Cantoría es una manera de reivindicar la voz natural. ¿Qué es esto exactamente, Jorge? Cuando pensamos en música antigua y en música clásica, yo creo que mucha gente piensa en monjes cantando en una abadía o piensa en ópera. Y nosotros lo que queríamos enseñar es que las ensaladas, que es el tipo de música que hacemos nosotros, la música del Renacimiento es una música muy natural, que se cantaba como si se hablara, de una manera como un poquito espontánea, que se entienda muy bien el texto, que es muy importante, y que llegue a la gente, que esto es lo que queremos hacer en estos conciertos. ¿Y qué se cuentan esos textos? Porque claro, hay un poco de todo, hay amor, hay ironía, hay desamor, hay humor incluso. ¿Qué contáis? Pues hay todas esas cosas que has dicho y además se utilizaban esos textos en esa época para transmitir las noticias de la época. Entonces, podemos conectar muy fácilmente con la novedad, con la actualidad del momento y también tenían mucho contenido religioso y político. Ah, de la sátira también, ¿no? Sí, claro. ¿Vosotros queréis mantener vivo un estilo que no queréis que se pierda? Porque si no lo mantenéis vivo, se va a ir apagando. Claro, es lo que pasa con la música tradicional, pero también con la música antigua, que si está solamente en el libro escrita, se muere. Lo que queremos hacer es interpretarla, buscar cómo se interpretaba en la época, un poco de alguna manera como viajar con la mente hasta esa época y traerla aquí y hacerla actual. ¿Y quiénes sois, Cantoría? ¿Cómo nace este proyecto? Pues el proyecto nace de aquí, de la Universidad de Murcia, que yo conocí a Jorge y teníamos la idea de hacer, bueno, Jorge tenía la idea de hacer un grupo, de cantar en un formato pequeño, un formato reducido, música antigua. Y entonces empezamos aquí, cuando me mudé a Barcelona estuvimos con Inés, que se sumó al grupo, y después Uriol, que es el otro miembro del cuarteto. Y desde entonces, pues la verdad es que hemos hecho mucho trabajo aquí en España, pero sobre todo también fuera de Europa. Viene un poco de, como has dicho, de la coral de la Universidad y de la orquesta, porque estábamos allí haciendo música en la Universidad de Murcia, que a mí quiero decir también que el hecho de que existiera esa coral amateur, como existe ahora, pues permitió también que Valentín descubriera el canto, que yo pudiera crear este festival del Ecos de Sierra Espuña, y de allí surgió todo hace ya 5 o 6 años, en 2016. Hace 6 años. Y pudimos montar este grupo y ahora estamos cantando en toda Europa. O sea, Valentín, ¿tú no sabías que tenías ese don en la voz? No lo sabía, realmente no lo sabía. De hecho, la historia es que Jorge, yo tocaba el violín para la orquesta universitaria, y Jorge un día me dijo, oye, tú tienes una voz bonita, ¿por qué no pruebas a cantar que vamos a hacer el Mesías ahora en diciembre? Que eso fue diciembre de 2015. Y a raíz de ahí me di cuenta de que yo lo que quería era cantar y ahora me dedico a esto. Bueno, no está diciendo toda la verdad, porque Valentín de niño cantaba en la Escolanía de la Catedral de Murcia, que yo también la dirigía, que era así un engajo, con voz de soprano entonces, y ahí ya empezó a cantar, pero luego ya se fue con el violín y luego tuvo como un reencuentro, ¿no? Qué bonito esto, ¿eh? Al final los caminos se cruzan, los caminos que están destinados se cruzan. Tú eres tenor y director de cantoría. Efectivamente. ¿Eres bajo? Sí. ¿Y quién es más? Sois cuatro personas. Exacto. Hablando de ellos que están esperando fuera, porque ahora tenemos la suerte que van a hacer aquí como un pequeño ensayo general de lo que esta noche vamos a tener en el Palacio de Almudí, que imagino que os vais para allá corriendo. Bueno, por tanto, yo estoy tremendamente agradecida de que minutos antes, horas antes de ese estreno, porque es el primero de los tres conciertos que tienen en la región de Murcia, ojalá que giren por toda España, porque este cuarteto es único en nuestro país, pues estoy muy agradecida de que estas horas previas paséis por aquí, porque estamos de suerte, ¿vale? Y queremos que os debéis la suerte, que aquí vamos a hacer, en este plato vamos a hacer el especial de Navidad. ¡Qué bueno! Y yo sé que el boludo va a tocar aquí en la región de Murcia, así que un poquito os vais a llevar. Por tanto, ¿quiénes estáis detrás, además de Valentín y Jorge? Pues cantamos con Inés de Alonso, que viene de Madrid, y Uriol Guimera, que viene de Barcelona. Por eso, antes de venir aquí, en realidad ya hemos girado por España, porque hemos presentado el concierto, el CD, en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, y el viernes pasado en Madrid, con la programación de la Comunidad de Madrid. Y lo hemos grabado en Francia, donde también lo hemos presentado, hemos estado en Holanda, o sea que lo que faltaba era venir aquí a la región a cantar. ¡Madre mía! ¡Qué ganas teníamos de recibiros! Y yo que creía que estrenabais aquí. Y ya venís corriditos. Venimos de gira, sí, sí. Este es el disco. Esto es, al final, lo real. Lo grabasteis en Francia. Se llama Ensaladas. ¿Pero ensaladas por qué? Las ensaladas eran un género de música del nacimiento. Como los entremeses, las ensaladas. ¡Execuadamente! ¡Execuadamente! ¿Qué tenemos en este disco? Pues las ensaladas es un género de renacimiento que, como su nombre indica, era una mezcla de muchos ingredientes. Entonces, en este caso, los ingredientes son lenguajes, idiomas distintos, distintas canciones populares, distintas métricas, distintos ritmos. Entonces, todo eso, Mateo Flecha, que es el compositor de todas las ensaladas del disco, hacía una historia coherente y lo presentaba. Entonces, pues, de ahí viene el nombre de ensalada. ¿Y dónde podemos adquirir el disco? ¿En los propios conciertos? En los conciertos los podemos comprar, lo podemos ver también en internet, en la editorial, en la FNAC se puede comprar y se puede escuchar en Spotify, también, que no sea de vinilos, o sea, que se puede escuchar de muchas maneras. Nosotros hacemos también muchos vídeos, muchos videoclips en Sierra Espuña, en Barcelona, en Madrid, así que nos pueden seguir por todas las redes. Bueno, pues, vamos a escucharles dentro de unos breves instantes, vamos a hacer una pausa para la publicidad, ellos se van a colocar aquí, pero antes, quiero que me recuerden, hoy los tenemos en el Palacio Almudía de Murcia, mañana estarán en Aledo, en la Torre de Aledo, que es donde nació el grupo. Madre mía, qué maravilla la Torre de Aledo, habrá algo más medieval en la región de Murcia, que es esa maravillosa torre y ese maravilloso pueblo, y pasado mañana... En la Cañada Onda de Librilla. En la Cañada Onda, ¿por qué habéis escogido la Cañada Onda? Pues es una casa del siglo XVIII, si no me equivoco, de los Vélez, o de la época de los Vélez, y Tomás, el alcalde, nos dijo, hombre, hay que poner en valor esto, porque ahora se hacen allí celebraciones, se hacen bodas, y dijimos, ¿por qué no conciertos? Eso es un poquito lo que hacemos con el Ecos, recuperar los lugares históricos y llenarlos de música. Para poder acudir a cualquiera de los conciertos, ¿cómo lo hacemos? Muy pronto, porque es con entrada libre hasta completar aforo. Con entrada libre, pero si es que es más fácil imposible. Hacemos esta pausa para la publicidad, y después todo el cuarteto escuchamos una pizquita, para que sepan ustedes lo que se van a perder si no van. Venga, pues a la vuelta de publicidad. Bueno, pues en directo en Murcia Conecta, lo que queremos ahora es poner música y banda sonora de esta tarde, fantástica, y qué mejor que teniéndoles a ellos a Cantoría, que ya saben que acaban de estrenar ensaladas, qué mejor que sea con estas voces maravillosas, que esta noche vamos a poder escuchar en directo en el Palacio Almudí. Pero hoy están con nosotros en Murcia Conecta, Cantoría. ¡Gloria in excelsis Deo, pues nació! ¡Quién cumplió nuestro deseo! ¡Quién lo dijo! ¡Di Mateo! ¡Mi fe y yo lo dice yo! ¡Mi fe y yo lo dice yo! ¡Di Mateo que ha sabido! ¡Este santo nacimiento! ¡Digo vos que ya es nacido! ¡El Mesías prometido! ¡En el viejo testamento! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo veo! ¡Ya nació! ¡Quién cumplió nuestro deseo! ¡Quién lo dijo! ¡Lo dice yo, di Mateo! ¡Mi fe y yo lo dice yo! ¡Mi fe y yo lo dice yo! Muchísimas gracias, gracias Jorge, Valentín, Inés, Oriol, Cantoría por estar con nosotros esta tarde en Murcia Conecta. Gracias a ti. Tenemos mucha suerte. Ahora os toca a vosotros, que tengáis tanta suerte como nosotros de teneros aquí y que llenéis tanto en Murcia como en Librilla como en Aledo. Gracias y buenas tardes.